Y hablamos de las elecciones en AFA que, en teoría, supuestamente, según algunos abogados, va a ser el próximo viernes a las 18. Lo que ya dijo Cuño Libarona, que es el letrado que representa la parte de Segura, es que no es que va a ser un voto cantado. Cada uno va a votar, se abre el sobre y a viva voz se dice Segura, Tinelli, para que vayan anotando. Ah, no, que los votantes van a votar. No, porque eso está prohibido por estatuto. Ahí está la diferencia. Ahora, yo sacaría... ¿Qué diferencia hay con...? Y para que después no se pongan a hacer piloncitos y aparezcan 47 por un lado, 85 por el otro, cuando son 70 votos. Así es fácil. Ok, cuando llega a 70 se termina, punto. Claro, hay una manito larga, siempre algo puede suceder. Tratan de evitar eso. Lo cierto es que los candidatos, hoy por hoy, en AFA son, por un lado, Cuño Libarona y por el otro, Gil la Vedra. Esto termina la justicia de cabeza. De cabeza, no tengan ninguna duda. Van a impugnar las elecciones. D'Onofrio dijo que River no va a volver, que es una vergüenza. Tinelli mandó una carta pidiendo que se posterguen. Angelice, presidente de Boca, que ahí lo vemos en pantalla, dijo, siendo del lado de Segura, yo no estoy de acuerdo que se vote el 18. Y ya están hablando de un comité de crisis, que todo esto se estire para poder negociar y firmar contratos. Este comité, cosas que tienen que ver con el día a día del manejo de AFA y que las elecciones sean recién en marzo. Yo estoy convencido de que el viernes no va a haber elecciones. En cualquier momento llega la carta documento, huele a la cautelar y todo, siga, siga, y veremos cuando tenemos un presidente en esta AFA que está más acéfala que nunca. Bien, Maxi, veremos, ¿eh? Entonces, ¿cómo sigue?